Hola gente plastilineros estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión hablaremos del nuevo logo de Roblox y si ya sé que luego tarde a este tema pero bueno mejor tarde que nunca. Así que comencemos. Y pues bueno este es el nuevo logo de Roblox y ustedes que opinan les estaré leyendo en los comentarios y pues bueno a mi no me gusta para nada este nuevo logo o sea que fumada estaba pensando Roblox en mi opinión no me gusta para nada y creo que lo hubieran dejado como antes y sé que Roblox tiene que evolucionar como plataforma pero se hubieran tomado un poco más de tiempo en hacer el nuevo logo se nota que Roblox lo hizo al apuro pero bueno yo no soy quien para decir que es lo que hace Roblox o lo que no. También he visto a gente igual de furiosa que yo con el nuevo logo pero como igual haya personas que no les gusta hay personas que si les gusta el nuevo logo y díganme en los comentarios de que te am son del que les gusta o el que no. Y pues también les quería recordar que próximamente haré un preguntas y respuestas así que pongan sus preguntas y yo las estaré respondiendo y gente hasta aquí el vídeo si sé otro vídeo corto pero les soy sincero se me dificulta mucho hacer vídeos largos bueno espero les haya gustado leenle like suscribanse y comenten para el preguntas y respuestas bueno gente